Todos los días es de reconstruir la mejor versión de ti. Querido hijo, tu padre es un policía, soy policía. Quiero contarte que en ocasiones me siento incomprendido y poco valorado, a veces triste y muy cansado. Pero llego a casa y te veo durmiendo con tanta paz que me inyecta fuerza para seguir adelante. Me reconforta sentirme importante al salvar vidas, proteger a inocentes y detener a quienes hacen daño. Esas son las satisfacciones únicas que mi profesión me ofrece. Cada día, cuando salgo a trabajar, enfrento riesgos. A veces pienso que podría no regresar a casa, pero sé que mi labor es defender la vida y la seguridad de todos. Siempre te tengo presente, hijo, y anhelo regresar a tu lado, donde tú me esperas para darme ese beso que me ofreces como bienvenida y con tu voz tierna e inocente me preguntas, papá, ¿cuántas vidas salvaste hoy? Quiero que entiendas que aunque mi trabajo tiene desafíos, me esfuerzo todos los días para ser el mejor policía y el mejor padre. Lucho junto a mis compañeros para que tú y tus hijos y los hijos de otros policías como yo puedan crecer en un entorno seguro y libre de temores. Quiero que sepas que mi deseo es dejarte un legado valioso. Mi honor, mi orgullo y mi dignidad como hombre íntegro que aspira a ser un ejemplo para ti. Mis compañeros y yo estamos convencidos que nuestra labor traspasa fronteras y hace un bien mayor para que tú, cuando te conviertas en padre, le cuentes a mis nietos lo orgulloso que estás del Estado y el país que construimos. Con un amor, tu papá. Felicidades a todos y muchas gracias por su trabajo. Gracias por ver el video.